Crecer No Ah, maravara ¿Dientes rotos? Eh... ¿Y qué hago? ¿Que se le ha roto un diente a esta peña? ¿Qué hago? Llamármelo al dentista ¿Ya? ¿Dónde está el dentista? No sé Entira la nariz Está erudiendo Buenas tardes Buenas noches Buen día En general, buen día Si Por si acaso Bueno, ahí ponemos Es que esto está bien de momento Buen provecho Buen provecho Buen provecho Eh... Hecho Eh... 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 ¿Está bien? Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Buen... 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 Buena nota, eh... Buena nota, eh... Buena nota, la que ha llegado, eh... Joder... A ver... A ver... El contenido personal ¿Pero? Por favor Ah y activa los mods de script No hagan tablones No hagan tablones Es lo único que les pido Que no hagan tablones Que no hagan tablones Que no hagan tablones En el juego este No hagan tablones Que como se pongan a follar Como conejos Ay dios ¿Por qué hay tanto... Tan poco agua? Yo jugué Yo jugué y le maté de hambre Así que... Así que... No Intendible... No... Pues normal, si es que no haces lo que tú quieres Eso es lo que tienes Son más inútiles No, no, si... Si ya, si... A ver... El que tengo que... Que activar también... Cariño ¿Qué? Te dice esta mujer que... ¿Qué es lo que tengo que activar? Eh... Los mods script Que están al... Donde... En el mismo lado... Estoy de escuchar la palabra script hasta la polla Comprensible, buena tarde Vale... La verdad... Te voy a callar... Eh... Te vas a los sims... Te vas a opciones del juego... Te vas a otros... Activar contenido personalizado y mods... Y luego mods script... Hola... Ah... Lo activas... Y a los sims... Es de maullarle a la oreja de estos putos... Por aquí... ¿Qué? Maullales... Ahí está... Tiene como un maullido en... En un tono muy... Muy raro, ¿no? Está... Se ha quedado chiquita... Entonces parece un millón de gato... Es como... Maulla... Ma... Si... No... O sea... Más raro... Más raro es el maullito de mi gato... Parece que te estaba diciendo que no... ¿Qué gato? Que tenía un gato... ¿Tú tenías o tienes? Tenías... 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 Claro... No... 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 Pues... Él cuando maullaba, no decía miaou... Él decía... No... Es que como te diga miaou... No... Si... Pero... No... No maullaba de la forma de malo... O sea... Maullaba pero... Maullaba como diciendo... No... Ma... Ma... Maullaba enfadado todo el rato... Si... Mi gato... Es especial y dice... Si. Escúchame, yo... El gato de un tío mío... Ladraba. No, 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 no. Pero que... No, 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 no. Pero que no sabía moullar. O sea, el punto es que no moullaba nunca. Solo ladraba. Ese es el punto. Claro, el punto... El punto es que nunca moulló. Solo ladraba. ¿Qué dices, gordo? Ah, vale. A ver. Comida, ahí tiene... Bacon y... Lo que hay que echarle al bocata. Escúchame, esta gente... Tarda en morirse de sed. Lo digo porque... Faltan tres días de sequía... Y no queda agua. A ver... Me he quedado sordo. Lo siento. Yo... Yo no. A mí se me ha silenciado automáticamente. A mí a mitades. Ah, no, no. A mí se me ha silenciado automáticamente. Vale. Ya se supone que lo he... Activado. Pero... Como que... Esto está diciendo... Eloy. No... Quiero que... Eloy. Sí, está lloviendo. Cuando las calles están mojadas es porque está lloviendo. Porque acá hay agua del cielo. Eloy, coño, que te están hablando. Perdón, es que está asociado, claro. Ah... Que... Que si... Que... Que opina... De lo que pasé por el grupo. Antes. Espérate que se sitúe mental. Sí, sí, sí. No, no. Yo doy tiempo. No... Que... No se raye. ¿El qué? Eh... ¿Por qué grupo? ¿Discord? ¿WhatsApp? Dis... ¿Yo por WhatsApp? A ver, yo también. Eh... Pero... ¿Por dónde estamos los cuatro? Eh... Sí. ¿Lo de... Sí. Vale. No sé qué quieres que opine. En plan... No, no, no. No, no, no. Un poco más... Un poco más... Un poco más... Un poco más si el FBI te contrata, la verdad. Eh... En plan, así... De paneo. No, en plan... En plan... Que no me he calentado, ¿no? Que está bien. Sí, no, eh... Sí, o sea... Vale, vale. No, no, eh... A ver, señor, le he hecho dar las cosas tal como son, ¿no? Ya, pues... No, pero es que me conoces. Que yo hay veces que... Bueno, a ver, ya. Bueno... Diego, yo... Yo ya prefiero preguntar. Está bien, está bien, está bien. Yo pregunto. Luego también... Es que... Es que la gente se me va muy bien. O sea... Es que me cago un poco. ¡Aguantar un día! Hay que todo el mundo... ¡No! ¡Un día! Escúchame, acaba de nacer un niño. Acaba de nacer un niño. Que el niño aguante. El niño, yo creo que es el único que va a aguantar. ¿Que aguante un niño y una niña? Ya vemos cómo funciona eso, ¿vale? ¿Qué? Streamer de videojuegos. Así me gusta. ¡Un día! ¡Sólo un día! ¡Sólo un día aguantar! ¡Sólo un día! Vale, a ver. No, no quiero ver. Es cantando. Eh... Debes hacer sin influencer. Cero cuatro de día, por favor. Cero cuatro de día. Es que está anocheciendo ya. Todavía no ha muerto nadie. Iros a dormir. Que mañana por la mañana tenéis agua. Mañana por la mañana tenéis agua. Ya tenéis agua, gente Ya tenéis agua ¿Qué pasa? ¿Por qué coño no me sale el contenido personalizado? A pesar de tenerlo todo Es que yo a eso no le sé, lo siento Es que debería de ser con ir a los archivos donde estuviesen los Sims La carpeta de mods creada y pegar los mods Obviamente no tienes que copiarlo en archivos WinRoss, sino los archivos propios Y pegarlos, pero ya, ¿sabes? Pero esto no sé qué pasa, está decidiendo tener... No, no, que se me muera No te mueras No te muera, hombre, eso no merece la pena No te sirve para mí No, 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 come Que se está muriendo de ser, pero que ya hay agua ¡Ve, barra agüita! No, vale, os habéis ido a dormir ¿Qué? No, no os habéis ido a dormir, estáis ¿Qué? Nada Porque pienso pasar de vuestra cara Pero... ¿Yo qué hice? Pregúntaselo a tu Sim Ah, vale, se ha ido a follar Puede ser Puede ser Puede... O sea, literalmente, estabais cuidando a los niños y ahora estáis ahí Claro, es que... Una cosa lleva a la otra Es que, eh, estaban ahí con los niños y de repente, y guff... No, no te han dado como ganas de... Viendo a los niños No 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 No, no, no te han dado... De darles otros... Cuatro hermanitos No te han dado como... No te han dado como ganas y... Vienes en plan, uff Lo raro es que, eh... El Sim de... Mi Sim Y... El Sim de... De esta... O sea... De... De... De Lois ni se extrañen Ya es como... No, no, no es que no se extrañen Es que no hayan hecho nada Es en plan... ¿Ya para qué? Si, ¿no? ¿Qué están estos dos haciéndolo todo ya? ¡Hola! Es muy importante con estos niños como para tener más con la zona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.